No hay nadie ya. Cuidado, pido helicóptero, helicóptero. Lo tiró, se tiró, se tiró, se tiró. Ya lo compré, pero se tiraron, se tiraron del helicóptero, loco. El loco está acá. Pueden ser varios, ten cuidado. Lo tiro aquí, lo tiro aquí. Yo lo tiré, yo lo tiré. Ni idea, loco. ¿Dónde está? ¿Dónde está el armamento? Ahí, lo tiré acá atrás, porque como se tiró el helicóptero. Que no me sale el ascensor fácil, ni siquiera... Fácil están conmataos, mejor dicho. Dale, loco, dale, loco. No, creo que mataron ustedes al helicóptero, no, ni idea, la verdad. Oye, yo maté uno que era del helicóptero. Ah, ya, está bien, está bien, perfecto, entonces. Ponte placa, story. Hay que avanzar ya. Sí, sí. Vamos para la prisión, vamos para la prisión. Vamos, vamos, vamos arriba. Yo sé cómo subir por un atajo, si quieren, siganme, eh. Yo tengo un bujo. Vamos. Vamos. Estamos arriba. Suban, suban. No, pero la demás sí. Esa es buena, eh. Paz, loco, suban. Suban, suban. Ustedes están allá, nosotros estamos aquí con Verduin. Venga, venga, para acá, no están la gente. Venga, suban. Enemio UAV, suban. Ah, tío, uno, casi muerto. El maricón se tiró. Chica. No, me dio la baja, ya, acá hay todo un team, eh Aquí arriba, sí, yo ya estoy arriba, arriba no hay nadie, estamos atacando los dos Ahí arriba hay un team El que mate me salió ahí, su... su rechina Todos lados, todos lados ¿Me mataste? No, 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 te tiro A ver, a ver, a ver, a ver, vamos a poner a la mina porque si no... No, 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 acá, donde está, en el faro, en el faro, verdugo Sí, sí, están cayendo en el faro, todos están cayendo en el faro, yo estoy viendo ahorita A ver, ee, hay un faro, yo estoy en el faro En pantalla, me meto un team Atrás de mí, loco, romyelo Le craquemos una abajo, donde está en el punto de rojo Dale, yo estoy ganando los del faro, loco ¡Oh, me meto! ¡Muy bien! ¡Nos salió! ¡Nos labels! ¡Muy bien! ¡Pour girl! Sí, vamos a cerrar ¡Forebe! 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 ¡Sup! ¡Forebe! 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 Yo no tengo nada ¡Dame, hijo de puta! ¡Espera, Remy! Están subiendo gente por aquí, ¿ah? Por esta dirección subiendo gente Remy, si pueden, alguien Voy para allá, voy para allá Yo estoy... Yo estoy viendo al de acá que está subiendo, ¿no? Que me estaba campeando ¿Tienen placas? Eh, yo sí tengo, yo estoy bien por ahora Yo tenía dos y se las voy a... A ver... ¡Eh, eh, eh! Me quedé pegado, me quedé pegado No me he podido mover, no sé por qué Atapé, si alguien chide, si alguien sube por el punto azul, este... Hay una, hay una mina Dando bomb por su hijo Caen un last, caen un last, caen un last ¡Diablo! 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 ¡Bánchate! ¡Bánchate! ¡Está atrás! ¡Acá, ¿qué va? ¡Está crackadísimo! ¡Está crackadísimo! ¡Está crackadísimo! ¡Vamos! 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 ¿Lo mataste? ¡No, no! ¡Está acá! ¡Vente, vente, vente! ¡Vente, vente! ¡Vente! Se me está viendo al costado para ayudarte! No lo veo, eh Se me movió, se me movió Se me movió, se me movió Se me metió, se me metió Se me metió, se me metió, se me metió Listo, yo puse una mina, se explota Se me metió No, no, creo que se tiró Se tiró, se tiró Porque no me sale el ascensor Subí a alguien No, no, eres tú Dale, dale No, se metió No, no Yo puse una mina en las perras Así que... Va, 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 va Es que acá hay que pisar y... ¡Vente, vente, vente! ¡Vente, vente, vente! ¡Vente, vente, vente, vente! ¿Tienen balas? ¿Balas? 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 Estoy... con... ajustando, tenemos 61 no más Ya, ya Vale, es de las kilos, tío Tenemos 1 acá en 19 metros, eh Se están peleando acá al frente Tenemos que predar y ahora se techo, loco Si, yo me adelanté, yo estoy en zona ya Acá hay gente abajo Ahí, me sale 1, eh Está 1, aquí está 1 Me salen 3 acá Acá hay 3, cuidado, 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 te caes No, story No, story Te estoy diciendo cuidado, loco No, ya me habías dicho muy tarde, muchacho Cuarto Disparale Disparale, verdugo Estoy esperando Tengo otra gente, loco Le batía a 1, nomás Acá tengo 2, tengo 2 cuidado, eh Necesito... ¿Ya está? Sí, sí, están abajo, están abajo Acá hay gente, acá hay gente Te voy a meter uno ahí, de ahí me... Ahí quedan 3 Cuarto que me maté La ventana ahí está... Míralo, 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 míralo Está por acá Abajo Oh, loco, estaba... Es que no sé por qué bajaron todo, loco La cosa era que se tienen al pecho, yo le dije que es pecho, ok Margarido Vale, arregalo a mi no me sale 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 a mi me tiro un no me tiro no esta conectado si está conectado mira, le voy a tirar, me dice tengo cupo yo sé, pero me están diciendo de los boogers uy, una booger gente ¿cómo vamos? buenas noches dame un segundo, escúchame never to king bueno más señores, voy al baño nada más de ir a regreso enseguida ¿tú las tienes verdugui? jajajaja jajajaja Sí, yo lo tengo con... Espérame, ¿dónde está? Acople y empuñadora trasera la tengo La tengo con el acople de espézna Empuñadora espézna, perdón Y empuñadora rápida La primera No le he puesto ninguna culata hasta ahora A ver, Gabo, ¿tú qué sabes todo de las armas? Para la CAR, ¿cuál es la configuración? Yo en la CAR... Ahorita estoy usando... Los primeros cuatro de arriba Y la ventaja de predigitación Que es para recargar más rápido Oh, si eso no te importa Puedes ponerte el acople No lo tenía configurado Los cinco arrios creo que son Son los cinco arrios pero el acople, espérame La culata, perdón, es... La tengo con peine F-TAG SPORT Ahí está, con esa Ya, la tengo... Bueno, la mira Y mira, yo la uso con zoom variable No lo sé Le tengo puesto el láser, el cañón ¿Qué cañón? El más largo No, de verdad, Juan Manuel Sí, le tengo puesto el de 70 ¿Y silenciador monolítico? Claro Ya lo he visto en YouTube ¡No, de verdad, John! No, de verdad y ya yo creo que la 55 porque la 55 te mueve más rápido claro, está perfecto a tirar las armas como la otra vez hizo Verdugo Verdugo, Verdugo tiró todo, doctor tiró balas, plata, ya sí, sí, el cómico estuvieron en esa parte no, no, no Ay, coño, quiero ir a Costa Rica, qué rico culito